Los animales no tienen derechos porque no tienen deberes, es decir, no están en el mundo de las obligaciones morales, no son animales humanos, es decir, simbólicos, solamente los animales simbólicos, capaces de universalizar, pueden estar en el mundo de los valores morales. Pero eso no quiere decir que se les pueda tratar de cualquier modo. Los animales exigen, necesitan miramientos y de alguna forma los seres humanos los han cuidado o los cuidan a su modo porque un animal no es una piedra, no es un árbol, los animales, como otros seres vivos, exigen unos miramientos determinados, una forma, digamos, de cuidado e incluso una forma de generosidad por nuestra parte. Nietzsche decía que el cristianismo era una estética de la generosidad. Bueno, eso en cierta forma es aplicable también a nuestra relación con los animales, que aparte de utilizar su trabajo y su ayuda y de servir al alimento, etc., pero también merecen nuestra generosidad para apoyar su forma de vida dentro de lo que esté en nuestra mano hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.